Muy bien mi gente, pues ahora vamos a hacer la sección de coros de la canción Un Milagro y vamos a hacer algunas voces de refuerzo a la voz principal Así que suscríbase a mi canal, siga, activa la campanita para que no se pierda ningún contenido Te le bendiga y check it out ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Un Milagro! ¡Un Milagro! ¡Que se cae de mí lo mejor! ¡Un Milagro! ¡Que la ciencia ha sido su autor! ¡Un Milagro! ¡Que Jesús a mí me entregó! ¡Tú mi amor! Ahora vamos a doblar, quizá es el mismo bus que hicimos Vamos a grabar un programa para doblar Si no es el mismo bus que hicimos, vamos a hacer cuatro Con la segunda voz, cuatro, una de nueve y en la tercera voz, cuatro, una de nueve y en la tercera voz, cuatro, una de nueve y en la tercera voz, cuatro, cuatro Para que se confunde mucho Él está aquí, corazón, un milagro que ha nacido de mi interior, un milagro que ha sacado de mí lo mejor, un milagro que en la ciencia no ha sido su autor, un milagro que Jesús a mí me entregó, tú mi amor sanaste las heridas de mí, corazón, un milagro que ha nacido de mi interior, un milagro que ha sacado de mí lo mejor, un milagro que en la ciencia no ha sido su autor, un milagro que Jesús a mí me entregó, tú mi amor sanaste las heridas de mi corazón. Doblando de salud de mi corazón, un milagro que ha nacido de mi interior, un milagro que ha sacado de mí lo mejor, un milagro que en la ciencia no ha sido su autor, un milagro que Jesús a mí me entregó, tú mi amor sanaste las heridas de mi corazón. Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Que ha nacido de mi interior Un milagro Que ha sacado de mi lo mejor Un milagro Que la ciencia Ha nacido su autor Un milagro Que Jesús a mi me entregó Tu mi amor Ya no esté Las heridas de mi Corazón Y el Lo que no Un milagro Un milagro Que ha nacido de mi interior Un milagro Un milagro Que ha sacado de mi lo mejor Un milagro Que la ciencia Ha nacido su autor Un milagro Que Jesús a mi me entregó Tú mi amor Tú mi amor Ya no esté No se heridas de mi Sin coro Y después con los coros